Mira, parece un COE pero de las que yo hago yo, con H en el medio. Quítate eso ahora, no sé, quítate la de esta tío. ¡Ahem! Podemos pintar todo ahí Hay hueco Alright, vamos a hacer Pro, pro. Es pequeño por ahí, ¿sabes? Ahora sí. Esta que han pasado en un segundo sí. No, es que se apaga sola para ahorrar la vejiga de la pantalla. ¿Se apaga sola? ¿Cómo? La pantalla es como los móviles. Sí, vamos rápido que aquí nos ven, tío. Mejor agachado. Los coches nos ven. De plena, ¿sabes? ¿Y cómo giran y todo? Solo necesitar otra bolsa. Sí, ¿no? Es un gato. Hay espacio en los dos lados de esto, eh. De hecho, es un gato. Y no. 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 Ya, pero que pasa un Paco, nos ve corriendo, y vamos con bolsa y con la copa en la cabeza. ¡Mira! ¡Qué movido! ¡Bien! Estos pelean, ¿eh? Estos te pegan ahí... ¡Buf! ¿Qué pasa? ¡Qué malo, tío! ¡Vamos, tío! ¡Es f***ing insane! ¡Hazen cabras por ahí, tío! ¿Cómo viven así, al lado de la vía, tío? Mira, ahí se está despreocupa. Se ha desmontado su casita. ¡Qué malo, tío! Pero a lo mejor están pagando y lo tienen aquí. Llegas hasta aquí tú, nano. Compartimos el mismo terreno. ¿Ves? Sí. Me gustaría llegar a algo más alto, tío. Vamos con la vuelta de ese encontrado o algo. Y lo vamos compartiendo. A ver. Pero es que no hay nada. Para buscarse, tío. Tienes... Uno, dos, tres, cuatro... Uno, dos, tres. Tenemos ahí más distancia. Ajá. Algo para buscarse, tío. Hay que buscarse, tío. Hay que buscarse, tío. Tío. Está bien. Tío. Está bien. Tío. voy a sacar la faca no i f*** up a la mierda 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 Yo voy a trazos de FATCAP ¿Has acabado? ¿Rosa? Ahí No tengo más rosa Creo que no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no ¿Ya habéis acabado, cabrones? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No sé si quieres con la sombra con el fondo No, 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 no Ya Porque va a ser todo tren Claro Claro Prefiero hacer esto que un muro, si te digo la verdad En minutos no tiene alerta oh 22 22 22 22 22 22 22 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Pum! ¿Eh? ¿Quién te cae? Falta un poco de negro No, no, tengo, tengo No, 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 no No, 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 no Vamos en line, al final vamos blanco No sé, no sé Pero es que creo que me va a quedar mejor con blanco Yo me he pensado, digo, tío He sacado el blanco, digo Le metemos si quieres Lo amarillo en las sombras, ¿vale? No, ya va, digo No, ya va, digo Ahí también negro No, ya va, digo ¿Puedo comerte el brillo? Ya, ya, ya No he grabado Se le puede, eso es para darle un poco de volumen ¿Sabes? Ahora le damos si quieres un poco de rojo No, ya va, digo No, ya va ¡Suscríbete! 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 Mira, me falta sombra ahí. ¿Me echas un poco de negro aquí? ¿A la sombra? ¿O me pasas el negro y lo hago? No demasiado ahí, ahí perfecto. ¡Suscríbete! ¡Vale ahí! ¡Cagada! ¡Ven negro! ¡Cagada! Mira, aquí me falta negro también. ¡Dame negro! ¡Negro, corre! ¡Ven! Ahora me he perdido, aquí. Me doch... Exact... dos, a dos... Entscheidaba porque déjuleme se percutar a esa mina de las redes mít. Pues sí, yo drogué... ¿Quién si pitasas? ahí va naranja la verdad le voy a poner le voy a meter algo de rojo ahora con el naranja vamos a darle un poco más de detalles tengo aquí tengo aquí ahí queda algo blanco ahora le voy a meter un poco para el blanco para aquí si vamos a meter unas bolitas o algo con unas líneas mira mira un poco de blanco que quieres que haga lo de blanco que quiere el blanco a ver le he metido verde bueno está bien a ver si es el power line ok yo le voy a quedar aquí unos trastos afuera dale para fotos para vídeo no le hago yo un tacto voy a hacerle líneas a no sé también de las mías vamos a ver en línea En el medio En el medio En el medio En el medio